¿Cómo se equivocaron los gobiernos? Yo creo que los gobiernos confundieron siempre asistencialismo por seguridad social. Seguridad social es una cosa, asistencialismo es otra. ¿Cómo puede marcar este gobierno un antes y un después? A mí me parece perfecto que desde hace semanas haya un equipo de Alberto Fernández evaluando cómo ayuda y le da un paliativo a la gente que menos tiene. Porque necesita comer, necesita cubrir las necesidades básicas. Pero en paralelo sería interesante, como para hacer algo diferente, presentar en el Congreso Nacional e instalar la discusión de los pisos que hoy tienen las asignaciones universales, los pisos que hoy tienen ingresos las asignaciones familiares y los pisos que hoy tienen ingresos las jubilaciones y pensiones que son bajísimas. Y cada crisis económica la vuelve aún todavía, vuelve todavía el problema en una profundidad y en una gravedad mayor. Javier. Lo primero que le diría primero, los datos, Clara. El sector, digamos que vos definís como más vulnerable, es el que tiene menos porcentaje de pobres. Sí, pero eso... A ver, ¿qué son los datos? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen los datos? Vayamos, mirá el dato del INDEC, mirá el dato del AUC, decime cuál es el sector que menos... No, 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 yo lo que te estoy diciendo es el problema estructural que tiene la Argentina. No, ¿sabes lo que pasa? Mirá, Clara, yo te lo voy a decir, digamos, si el populismo lo hacemos todo, y si saben qué, muchachos, mire, vamos a hacer esto, hay que subir el sueldo de todos, ustedes van a estar todos muy contentos, pero saben cuál es el problema, quién lo paga, ¿sí? Entonces, porque todo esto significa que hay todavía más déficit fiscal, ¿sí? Con lo cual, vamos a seguir con la política del déficit fiscal, de la emisión monetaria, ¿sabes lo que vas a tener? Es una explosión de pobre, más indigente, el problema de Argentina, el problema de Argentina es un problema que se empobreció, es un país que se empobreció, entonces lo primero que hay que hacer es no mentir sobre los datos. Entonces, Dios, para, a ver, la discusión con vos está terminada, ¿sabes qué? Decime cuál es el porcentaje de pobres en el segmento etario de 65 años para arriba. No, 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 primero los datos. Cerrame el micrófono a los dos, no, cerrame el micrófono a los dos, no, 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 cerrá el micrófono. ¿Está cerrado el micrófono? Javier, ¿me escuchás? Yo soy el conductor. Escuchame, yo no quiero discusión, quiero esto, quiero esto. Ella hizo una descripción, ella no es la responsable de otorgar ese aumento, si otorga el aumento el gobierno, el gobierno es el responsable y correrá con los costos de ello. Pero, Javier, ahí están los datos de pobreza, vamos, vamos, dejémonos joder, dejemos la mentira. Yo no puedo discutir sobre mentiras y apreciaciones personales. No es pobre un jubilado que gana 14.068 pesos. ¿Cuál es la línea de pobreza? Dale, ¿cuál es la línea de pobreza? Dale. Pero no sabe cuál es la línea de pobreza y habla de la pobreza. Dame porque se la voy a dar, ¿no? Para que vea la barbaridad que está diciendo. No, dame que yo voy a bajar el informe del INDEC. Dame que voy a bajar el informe del INDEC. No, Javier. No, pero Dios no se puede estar, digamos, haciendo estas estupideces todo el tiempo. No, 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 no descalifiques. Dame, dame, dame. Dame que quiero humillarla públicamente. No, no, a mí no me voy a humillar porque yo los datos de la seguridad social los conozco, Javier. Pero, Javier, 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 pero cálmate, Javier, pero cálmate, espera un segundo, Javier, nos tomamos un segundito, para, nos tomamos un vasito de agua, espera. Lo único que importa acá son los datos, basta de las mentiras, me podría las mentiras. Pero, Javier, Javier, mira, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Dame un minutito, dame un minutito, dame la calle, porque hay algo que acá es fundamental. A mí me gusta el aporte, Javier tiene datos, me gusta que se muestren los datos. Para mí cabe, Javi, escúchame, no quiero descalificaciones, ni ella dice estupideces, ella describió una situación, y me refiero a Clara Salguero. Para mí vale un pedido de disculpas para continuar en los carriles que veníamos a la nota. Javier, ¿te parece? Ah, me va a pedir disculpas por la barbaridad que dijo estadísticamente. No, no, pero ella no te agredió. Entonces, no cabe el decir que desconoce el tema, ella dio su postura y describió una situación. ¿No desconoce el tema? No, no, para, 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 para. O sea, cabe un pedido, se merece una disculpa, Javier, Javier. No, 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 porque si no, no, está bien. Ahí tenés los datos, vale. Ahí tenés los datos. No, no, pero no es manera, no es manera, no es modo, Javier. A ver, línea de indigencia, 4.596. Está bien, da los números tranquilos, porque si no lo sirve. Canasta básica total, 11.000, listo. Está bien, bueno, listo. Ahí están los números, ahí están los números. Que basta. Me parece que, vale, Javier. Diego, no, 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 no. No, no, le sumo para vos, habla bien de vos y le pedís disculpas. No, no, porque está mal. Está bien, pero no está mal lo que está mal. Que me digan los números de pobres, que me digan los números de pobres del INDEC. Vamos, que me digan los números de pobres del INDEC. Eduardo, si no lo dice, ahora lo voy a decir yo. No, no, lo cortamos, no, no, para, para. Te puedo dar un dato interesante. No, 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 pero yo quiero que entiendan esto, si no se termina la nota. No quiero la falta de respeto ni el dedo acusador. No sirve, Javier, no te sirve a vos, no le sirve al programa, no le sirve a la gente que está mirando. Yo no voy a pedir disculpas por decir la verdad. Está bien, pero sí, sí por la manera en la que... No te gustan los modos, es un problema de preferencia. No, no, es un problema de preferencia, no. No, no, maltrato, no, no, maltrato, es un problema de preferencia. ¿No te gusta, no te gusta? No, no, no corresponde. No corresponde que te refieras así a una persona, a una mujer, a cualquier persona. Ah, o sea, que vos discriminás, porque eso se llama discriminación afirmativa. O sea, porque cuando es mujer le tenés que dejar de ser cualquier cosa. ¿Qué acabo de decir? Ni a una mujer ni a ninguna persona. Ah, no, bueno, entonces, ¿cómo podamos mencionar el tema de que es mujer? Yo no discrimino, trato a los hombres y a las mujeres por igual. Digo, vos tenés datos, vos decís que lo de ella no son exactos. Yo estoy diciendo, te acabo de mostrar la fuente del INDEX. Digo, vale, vale que le pida disculpas a Clara. No, no, porque yo no estoy mintiendo. A ver, Eduardo. Pero por qué, digo, es mi modo, es mi estilo. Es mi estilo. Y yo trato a los hombres y a las mujeres por igual. Está bien, está bien. Digamos, con lo cual, digamos, no discrimino. Pero te referiste de manera respectiva y agresiva. Porque dijo una cosa que está mal y ella lo sabe que está mal. No, no, no. No es que ella no lo sabe. No, no, no. No es que ella no lo sabe. Es como el otro imbécil de asimino. No, no, no. Vos tuviste que consultar internet. Yo no tengo que consultar internet. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Javier, 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 Javier? El INDEX, el INDEX, Eduardo, ¿te puedo dar datos? No, no tengo más nada que escuchar, digamos. Si te está diciendo, no tengo por qué mirar los datos. Listo, ya está, ya está, se terminó la discusión. O sea, yo no discuto apreciaciones personales, discuto números. Javier, conozco los números de la seguridad social. Discuto números, o sea, no discuto. No necesito abrir el iPad para mirarlo. ¿Qué ahí está? Te está diciendo que no le necesita, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué no los quiere? Porque no dice lo que ella quiere. Bueno, se terminó, Javier. Javier, 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 Javier.